Hay toda clase de artes, pero también ser sexy es un arte y de eso vamos a hablar hoy. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Silocracia. Y como les dije, vamos a hablar del arte de ser sexy. Aunque no es exactamente un arte, ya sé que, ya lo sé, pero lo estamos diciendo así por la importancia que tiene el de saber ser sexy. El no caer en una vulgaridad, el no caer en un lugar común, el no caer en ser desapercibidos o como finalidad, el no ser rechazados por no saber comportarnos en situaciones de sexis. Ser sexy es parecer sexy y para hacerlo y parecerlo hay que seguir una serie de normas que las vamos a mencionar y a ver qué les parece. Hola, estimados estilócratas. Muchas personas creen erróneamente que una mujer sexy es aquella que muestra mucha piel y que usa ropa estrecha. No podrían estar más equivocados. Lo sexy no es una prenda que uno pueda vestir. Se trata de una actitud, confianza, seguridad y cuidados que no se pueden evitar desbordar. Pero, ¿por qué solo algunas mujeres nos parecen sexis? Estimados estilócratas, el secreto de la sensualidad no está en las cosas, sino en la textura, el color y la silueta. Veamos por qué. Textura ¿Por qué la lencería es tan atractiva a la vista? Por la textura. Esas formas y materiales suaves y sedosos que la componen. La textura se encuentra no solo en la lencería, sino también en camisas, tops, etc. Por ello, una mujer vestida con una camisa de seda, con un blazer encima y unos jeans, la harán parecer más sexy que el resto, solo por saber utilizar correctamente la textura a su favor. Estas mujeres encuentran la forma de ser sexy en pequeños detalles de objetos muy simples, ya sea desde unas medias con una línea que mide la altura de las piernas, una falta de tela suave con cortes que enseñe y a la vez oculte. Sin duda, las mujeres que saben usar las texturas a su favor son las que consideramos sexis. Color El color tiene un poderoso impacto en la mente, por lo que las mujeres sexis saben darle la atención adecuada cuando eligen sus prendas. Estas mujeres saben usar el color blanco que, aunque es inocente, lo juegan con pequeños detalles que están cargados de sensualidad, desde unos labios rojos medio mordidos, unas lindas zapatillas rojo intenso o una chamarra rojo burbeos. Entonces, las mujeres que nos parecen sexis son aquellas que usan los colores siempre para hacerlas más atractivas. Silueta Si una mujer usa leggings, te parecerá sexy debido a su figura. Las mujeres sexis no solo saben aprovechar el uso de la ropa ajustada, sino que también la ropa de gran tamaño, pues capturas áreas del cuerpo que son femeninas y sensuales. La silueta ajusta y afecta el aspecto de una mujer para hacerla más atractiva. Entonces, las mujeres que consideramos sexis se debe a su uso de texturas, colores y silueta que las hacen ver más atractivas y deseables, mientras que el resto de las chicas se confunden con enseñar mucha piel u ocultarla por inseguridad. Cuéntanos, ¿estás de acuerdo o consideras que hay otros motivos del por qué una mujer es sexy? Compártenos tus opiniones. Muchas gracias y hasta la próxima. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.